El invitado de hoy en negocios es Sebastián Jarminoy, él es el director de la compañía Fluvi, una compañía que es una plataforma tecnológica para hacer campañas de publicidad a través de las redes sociales de los influyentes más importantes del mundo. Pues bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Muchas gracias. Qué bueno que nos acompañe y nos cuente inicialmente cómo nace la compañía y por qué en Colombia. Muy bien, la compañía nace cuando nosotros empezamos a detectar que la gente más influyente empezaba a compartir sus experiencias de uso en sus redes sociales y vimos como un valor muy importante para las marcas tener a estos influenciadores validando experiencias de uso de sus productos. Usted es de Argentina pero decide venirse a Colombia a buscar cómo realmente la compañía se constituyera formalmente, legalmente y arrancar a trabajar desde aquí hacia diferentes países. ¿Por qué consolidarse en Colombia como matriz? Bien, correcto. Bueno, me vine de la Argentina en el momento de la crisis argentina y viendo que en Colombia había muchas oportunidades, teníamos también alianzas con algunos medios locales que nos permitían un crecimiento más rápido acá en la región y bueno, a partir de las alianzas que hicimos y de la gente que conocí decidí venir a Colombia a desarrollar el negocio. Inicialmente fueron cuatro socios, pero luego en la medida que va creciendo el negocio van llegando inversionistas y otras empresas que se van sumando a Fluid. ¿Quiénes son? Bien, bueno, los cuatro socios somos Julián Vargas y Vladimir Guzmán, son los ingenieros detrás de la plataforma. Juan David Ramírez es el director comercial y yo somos los cuatro socios iniciales y bueno, a medida que fuimos creciendo y avanzando con el proceso se incorporó Telefónica a través de la aceleradora Guaira y el grupo inversor Bellum Ventures que es un grupo local de Medellín. Ustedes comienzan a ver que realmente esto comienza a llamar la atención, les toca abrir categoría, realmente cuando en otros países esto ya funciona, en Latinoamérica es toda una novedad, de hecho Impulsa Colombia lo selecciona como una de esas empresas prometedoras para invertir. Cuéntenos un poco de lo que ha sido ese abrir mercado. Bueno, el abrir mercado es una experiencia obviamente muy interesante, con muchos desafíos. Nosotros empezamos contándole a la gente acá en Latinoamérica que en Estados Unidos ya el 75% incluye en el marketing de influencia en su presupuesto de publicidad, entonces es una buena entrada y a partir de referentes de la categoría para educar. Y bueno, después cada mercado tiene sus diferencias y nosotros intentamos pensar y actuar como una empresa global a medida que vamos abriendo mercados. Hoy ya tenemos operación en Perú, operación en Ecuador y operación en Estados Unidos con base en Miami y nada, nos toca ir educando a la gente y viviendo las distintas culturas. Haciendo la pedagogía y veíamos hace un momento como uno de esos gurús de todo el tema electrónico de redes sociales dice esto y es realmente interesante tenerlo en cuenta a la hora de hacer campañas. Sí, exactamente. Lo que dice es eso, es que el 75% de las empresas ya lo están incluyendo en sus presupuestos y eso es porque el poder de una recomendación es mucho más fuerte al poder de otros métodos tradicionales. Por ejemplo, cuando siempre decimos un ejemplo muy global que es si un golfista profesional termina un torneo, lo gana y dice me sentí mucho más cómodo con este guante de golf, probablemente tenga mucho más conversiones que si uno pone un banner en un portal de internet. Claro, claro, ahí estamos viendo precisamente eso que usted nos menciona, si Tiger Woods dice algo pues me sentí mucho más cómodo con este equipo. Exactamente. Sí, es más allá de la tecnología que colabora mucho y ahora te voy a contar, es el poder de la recomendación de los influenciadores, eso es lo que genera realmente conversiones y gran valor a las marcas. Muy bien, continuando con esto, ustedes ven esa posibilidad de llegar con este nuevo, digamos, esta nueva plataforma a esos mercados y se van encontrando con barreras que tienen que sortear en el camino. Una de ellas es todo el tema cultural, ¿cómo es, por ejemplo, el lanzamiento de una campaña en 12 países? Entender esas diferentes culturas. Bien, bueno, sí, por un lado las diferencias culturales que lo que nos toca es pensar y actuar global, nosotros tratamos en nuestro equipo, nosotros tenemos el equipo acá en Bogotá y en cada país es un equipo menor, hoy somos 14 personas en Bogotá y en cada uno de los países tenemos un equipo de entre 3 y 4 personas y bueno, desde acá nos toca ir educando a las personas y explicarles que hay que pensar y actuar global, obviamente que tienen distintos pensamientos, la gente de Perú, la gente de Ecuador, la gente de Estados Unidos, de cómo se relaciona, cómo están acostumbrados a trabajar, bueno, nos toca meterlos en la piel de cada uno y adaptarnos a cada cultura. En ese tema de relacionamiento, qué bueno que nos comparte un poco sobre esa experiencia, cuando ustedes están diseñando toda una campaña, se la están, como decimos en Colombia, soñando, soñando, le están metiendo toda la energía, quieren presentarla y llaman a la compañía y le dicen, vamos, todo un equipo a presentarlo y le dicen, no, con una videoconferencia es suficiente. Bueno, eso nos pasa mucho en Estados Unidos, que la gente es más reacia a juntarse personalmente, los latinos sí nos gusta más el contacto y presentar en persona y bueno, al principio nos chocó un poco y después fuimos aprendiendo que los negocios se cerraban así, se cierran por teléfono, campañas que son regionales, campañas que para nosotros eran enormes, grandísimas y nuevas oportunidades que queríamos ir a presentar personalmente y nos decían, te llamo por teléfono o hacemos un Skype y no te reciben, pero por suerte los negocios se cierran y avanzan. Pero sí se cerraban. Sí. Muy bien, 30 mil influenciadores. Hoy, ¿cómo llegar con esa plataforma? ¿Cómo captarlos? Cuéntanos un poco el modelo de negocios como tal, en qué consiste y por qué una compañía que puede estar viendo nuestro programa debería contactarlos a ustedes y no directamente al influenciador. Bien, bueno, desde el lado del influenciador lo que nosotros hacemos es monetizar sus redes sociales, o sea, le conseguimos campañas de publicidad y que ellos moneticen sus redes sociales y que recomienden o valíen experiencias de uso, que es lo que tratamos de lograr. Con respecto a las marcas, las diferencias principales que nosotros tenemos y por lo que nosotros conseguimos mejores resultados con las campañas y las marcas más importantes de la región nos contratan es, el punto número uno es identificar al influenciador adecuado. Nosotros colaboramos a través de la tecnología en identificar quién es el influenciador adecuado. Por ejemplo, si una marca importante va a organizar un torneo de fútbol acá en Medellín, nosotros le decimos qué influenciador tiene más seguidores que le interesa el fútbol, que son hombres y que viven en Medellín. Entonces, ya no es en base a una suposición, sino que es en base a analítica real para detectar el influenciador adecuado. Y también lo que hacemos es medir su nivel de influencia. Entonces, conocemos, por ejemplo, cuántos seguidores activos reales tienen cada red social, sus niveles de cloud, de credit y otros factores. Hacemos precisamente algunos de esos ejemplos, ¿no? Sí, exactamente. El primer punto, identificar al influenciador adecuado. El segundo punto, el acceso a estos influenciadores. Y el tercer punto, muy importante, es el tema del monitoreo en tiempo real. Cuéntanos un poco sobre esto. Bien, que nosotros tengamos el tema del monitoreo en tiempo real, nos permite optimizar las campañas, por lo tanto, conseguir mejores resultados. ¿Cómo es que lo hacemos? Nosotros lanzamos una campaña y vamos viendo quiénes son los influenciadores que mejores resultados están obteniendo, cuáles son los horarios en los que mejores resultados estamos teniendo, los copies y demás. Y en base a toda esa información vamos adaptando y mejorando la campaña en tiempo real. ¿Cómo ha sido ya ese relacionamiento con los mismos influenciadores? ¿Cómo es? Porque de alguna manera ustedes se convierten en esas personas que les están generando un canal también para generar ingresos y también un canal para continuar replicando esa imagen o ese branding personal, ¿no? Bien, justamente lo que nosotros queremos es que todos los influenciadores moneticen, generen ingresos y aparte crezcan, y crezcan sus redes sociales y crezca su influencia con sus seguidores. Entonces nosotros también acompañamos un poco en el proceso y aconsejamos sobre las cosas que ya conocemos en base a la experiencia. Ahí vemos algunos de ellos, al PIB. Sí, tenemos influenciadores relevantes de cada uno de los países. Estamos trabajando con el PIB Valderrama, con John Secada en Miami, con Mónica Fonseca. Realmente influenciadores con gran nivel de influencia. Con Santiago Cruz hicimos una campaña reciente para una marca local acá de Medellín. ¿Cómo funciona? La marca los contacta a ustedes. Ustedes entonces definen para ese perfil de marca cuáles serían los influenciadores y con base en la plataforma comienza a generarse, digamos, el contenido. Sí, correcto. El primer paso es, luego de la reunión, en estos países que sí lo permiten, es tener un brief del cliente, conocer qué es lo que el cliente necesita. Y en base a eso nosotros le hacemos una propuesta automatizada donde va a poder ver la recomendación de los influenciadores, cuál es el alcance real de esos influenciadores y un montón de factores más relevantes en cuanto a su campaña. Bueno, y una vez aprobada por la marca, ya nosotros directamente nos encargamos de que la campaña salga al aire. Es todo automatizado, se van siguiendo las analytics en tiempo real, como te contaba. Nada, y eso nos está dando grandes resultados. Incluso ustedes llegan al punto de redactar ese contenido, ¿cómo serían? Sí, el proceso ideal es que la agencia creativa sea la encargada de redactar esos tweets. Pero cuando no logramos eso y los tiempos de la publicidad a veces son muy cortos, tenemos un equipo operativo que ya conoce cuáles son los tweets que más engagement generan y van generando los tweets para los clientes. Pues Sebastián, qué bueno que estuvo aquí con nosotros en negocios, contarnos un poco sobre Fluid y sobre todo lo que la compañía está haciendo en abrir esa nueva categoría en Latinoamérica, darla a entender o a conocer porque ya en otros países está funcionando y que se está viendo que realmente el tema de influenciadores en redes sociales es interesante aplicarlo desde el punto de vista del mercadero. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Este es Negocios, ya regresamos. Negocios.